qué tal amigos de refery nos encontramos a las afueras de cuapa donde hoy el equipo de la américa está entrenando previo a este clásico joven y me encontré a 22 canales a mi amigo pedro y a mi amigo zárate como tal que tal muy bien 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 oye platíquenme cuántas horas se avientan aquí por un autógrafo por un autógrafo estamos desde las 7 de la mañana este ninguno se paró y estamos planeando nos esperamos hasta la una y la verdad si esperamos que nos den autógrafos son mínimo unas 7 horas estamos esperando y tenemos clases de hecho oye pedro que le dirías a los jugadores para que no sean así pues que sean un poco más humildes y que se paren cuando sus admiradores fans vienen a verlos porque por el autógrafo a quien vienes canal yo vengo por el del chepe la verdad es que es mi ídolo y por el de gilburón que es el que me falta en mi playera entonces si en la playera vale más por pararlos no si la verdad es que si está bien canales pues bueno amigos de referir dos fanáticos del ame arriba